Aquí con rumbo al estadio a hacer ejercicio, ha caminado un rato. Ya después de venir de dejar a la venda y a la escuela, vamos a ir a caminar. Aquí al centro cultural del estadio. Aquí de este lado está el campo del centro del Morín. ¿Listo para caminar?